Hace tiempo tomaste la decisión de alejarte del camino del Señor Decidiste al mundo regresar y el pecado volver a practicar Pero hoy te has dado cuenta que sin Dios todo lo de este mundo es sin valor Sabes bien que alejarte fue un error Pero hoy puedes tomar la decisión De volver a los brazos del Señor Vuelve al Señor Vuelve por favor Que Jesús te está esperando Con amor te está esperando Para darte el perdón Vuelve por favor La iglesia te está esperando Con amor te está esperando Regresa por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve al Señor Vuelve al Señor Vuelve por favor Que Jesús te está esperando Con amor te está esperando Con amor te está esperando Para darte el perdón Vuelve al Señor Vuelve al Señor Vuelve al Señor Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Por favor Regresa 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 Gracias.